seguramente aquí no queda así ahí queda protegida hasta las uñas quedan protegidas igual que la alejandra está que estaba no yo voy a pegar con todo el que no sé qué que lo voy a mandar de la novia molestado y ahora está al no sé si voy a poder a la traición acuérdate de chupete y por tanto y y y y y en esta esquina desde la delicia en esta esquina desde guanajuato la momia y en esta esquina desde soy a pango el 4 a ver cómo le va a hacer ver no ni uno y aunque comienza la pelea del siglo sí pues y eso es amor la cara mamá en la cara eso y esto a tu cólera nayeli no con razón ya está fuera del entrenamiento de la nayeli si no aguanta y dale no es de la pelea del amor esto no tiene nada que ver ahí a eso no es nada y no así es pues hasta ahorita son las que menos ha pegado de las tres que han pasado bueno ella tiene que defenderse hija era pues no le muerga hasta pálida jenry no dale dale ahí lo tienes un cocinio chilateala chilateala dale otro chilateala jenry un cuartillazo en la frente eso han servido los entrenos ahí abajo jenry bien ay no que vergüenza mira japon que lindo que te pegue el palo ay no tiene la cara en una cabeza ay no va a echar si va hasta el suelo por la granja jajaja para allá jajaja 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 atrás no me vale atrás no me vale no te pongas mucho dale hombre pegada si fuera de arte marcial te le voy a coger unas 5 a ti coño la diana pegó una buena la vez pegó una buena alejandra pegó una buena y vos ni uno si oiga mi amigo acá lo que dice de arte marcial está jugando con vos es que así es ay no la diana me pegó a la marchita y vos ninguno por 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 el chupetón reclamándole ya reclamándole por chupete eeeeh 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 por venir con el chupete que te di a noche al cocinarlo le dije que te lo maquillaras por 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 la cabeza la cabeza la derecha la derecha ahí estoy beso que ya no aguanta vos no aguantas a ver esta un poco lento si lo has bajado un poquito aguanta gancho se le voy voy vamos a matar apretar los dientes que ya es uno en la cara ese va no duele no duele no duele no duele no duele tal vez ese tal vez ese pega bueno tal vez ese la panza panza pecho no panza el abdomen aguantada en el pecho no tal vez tal vez ese pega bien la cara apretar apretar la panza ahí para que no vean cuando viene el golpe le vamos a apretar apretar como sea cubrite la cara no la cara no no uno dos tres y eso fue mucho para poco esperábamos más quita de la venta quita de la venta vay aprovechad 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 ahora ahora si no los videos después ya no va a la venta si es lo mismo con eso sin eso no choco esta pues y como ha decidido bajarse la camisa con los guantes no podía no 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 se dio ahora beso 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 es normal para hacer primera vez aquí me duele pero yo sentí que metí un gancho bien estuvo uno bueno estuvo uno bueno se confió se confió mucho tico es que yo veo boxeo yo veo boxeo yo veo boxeo ay 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 jajaja 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 yo tengo más resistencia yo tengo bajado unas 27 a chico pero porque no va a la situación era como llamas de fuerte ¿Cuál? aguanta un round más aguanta un round más ¿qué chico? mire bebe quien puede bajar no pongo la Johanna ¿pero el cinco? ¿quién? la Johanna no te creo vamos a ver la pelea del año yo no peleo contigo eso quiere decir yo no peleo contigo ¿tienes una relación sana? y todavía me dijo todavía me dijo pasa por ahí yo te quiero hacer unas preguntas esperame yo le he visto como que hay algo si la luz es de allí por favor esta Diana si me movió varias carpetas de archivos gracias gracias por ayudarme a entrenar ¿qué pasa? ¿qué pasa chico? te gustó vaya ya se puse nerviosa ya se puse como y ya quieren cambiar el tema vaya vaya es que me han apoyando o algo es un tatuaje es un tatuaje no se necesita y hablemos del tema vaya vamos a ver vamos a ver vamos a ver como quieres decir salga ya este compromiso ya lo ocuro vaya vaya que tiene que tiene ahí a dónde en qué en qué trabajas no vaya entonces baja por razones que no duraba vaya vamos a ver necesito ahorita solo a la sarca en esa pared solita el centro por favor voy a ver si te va a competir no tengo derecho a quedarte callada es que es tuyo o de la jenny has torteado ya ok vamos a ver sarca vos si estás en los temas de conversación del cocinando de deuda eso ahora yo siento que es un gran orgullo como que estaría en la pared ahora lo tomo nacido orgullo no porque la lejana de cuadro está ahí la que hizo fue desviar los temas